...de Moreira, que... Ya conocía a Lobo... Ya conocía a Lobo. Esa, seguramente, fue otra fuente de inspiración para ser Moreira. El hecho de haber estado en Lobos en los años 78, 79 y 80, cuando se realizaron los festivales del humor y la historieta, que acá he visto que mucha gente se acuerda de eso, y yo les aseguro que entre los dibujantes que estuvimos acá, no nos olvidamos, porque fueron realmente sensacionales, fue muy lindo. Convertir a Lobos en la capital de la historieta durante esos tres años, ir por las calles de Lobos y cruzarse con un monstruo como Brecha, con otro como Salinas, con grandes como Pereira, como... Pero bosqui, que estaban todos, pino, en la recochea... Entonces, al estar en esos años en Lobos, y habiendo visto la película de Leonardo Fabio, habiendo leído la novela de Eduardo Gutiérrez, era lógico para mí preguntar, preguntar dónde está la tapia de Moreira, dónde estaba la estrella, y todas esas cosas, dónde se filmó la película, ¿cierto? Porque también me interesaba mucho la película. Y bueno, la gente acá me contaba, y bueno, todo eso me fue alimentando, digamos, me fue dando imágenes, me fue dando ganas de hacer esta historieta. Tuve que esperar unos cuantos años más, hasta el año 83, cuando se me dio la oportunidad en un diario, que se llamaba La Voz, de poner esta historieta ahí a consideración del público, y ponerme a hacerla, porque tuve que dibujar una página por día durante tres meses y medio, sin parar, de lunes a domingo. Pero lo hice con mucho gusto, realmente. Lo interesante es que esa historieta, yo la había presentado antes en un diario que estaba por salir, se llamaba Tiempo Argentino. Y la llegaron a poner en el número cero, que es un número que se hace antes de que se publique el primer número, para ver cómo sale y todo eso. En el cero estaba, y cuando salió el número uno ya no estaba. Alguien la había corrido, habían puesto otra. Y a raíz de eso, yo retiro los originales, un tiempo después de este diario, el Tiempo Argentino, y digo, pero acá cerca hay otro diario, la voz. Y bueno, ya que estamos, voy con mis dibujos a la voz y a la semana siguiente ya estaba saliendo Moraira. Día por día, digo. O sea, fue un golpe de suerte, pero se ve que llegó justo, justo a tiempo. Bueno, ese fue un poco el génesis de la historieta, que también, dentro de lo que fue mi evolución como dibujante, puedo decir que se dio en el momento justo en que, a lo mejor yo, no tenía demasiado trabajo y eso me permitió decir, tengo 15 días o tengo un mes, bueno, voy a hacer lo que quiero, lo que tengo ganas. Y ahí me acordé de Moreira, me acordé de la película, me acordé de la novela, y me puse a hacer las primeras páginas como tiras, pensando en llevarlo a tiempo argentino. O sea, que las que ustedes van a ver, si ven el libro, que las primeras páginas están armadas de una manera y luego la historieta sigue de otra, porque las primeras páginas en realidad eran tiras. Cuando en la voz me aceptan el trabajo, ya querían empezar publicándolo. Tengo que correr a esa oficina, al estudio Géminis donde trabajábamos, agarrar la tijera y armar los originales de manera de página, o sea, convertir las tiras en página. De esa manera, armé la primera semana de publicación. El resto tuve que ponerme a dibujar ya, página tras página, y ahí es donde las hago en forma de cuatro tiras, que es la forma en que trabajaba Hugo Pratt y es la forma en la que yo quise encargar la historieta gauchesca para darle una imagen nueva, una imagen que para mí la historieta gauchesca no tenía. La historieta gauchesca ha tenido grandísimos dibujantes, monstruos como Casalla, como Rómez, insuperables realmente, pero Rapela, cuando hacía Luinca. El tema es que siempre el gaucho aparecía como rotoso, como, digamos, perdedor. Aún el cabo sabino que se puede decir que gana siempre, siempre sale victorioso en sus aventuras, sigue siendo un cabo dependiendo de que los oficiales lo manden al mueble o no lo haciendan. Es decir, faltaba tanto en dibujo como en historia una imagen distinta de gaucho, una imagen de un dibujo que gane, que sea un édore, que triunfe. Y lo mismo en dibujo, otro tipo de dibujo, que no se lo veía tan rotoso, tan... Que eso, lo que lo llevaba a eso a los dibujantes es que eran muy fieles, querían ser demasiado fieles a la realidad, en el sentido de que ponían tanto detalle como era un recado, como era un poncho, que quedaba todo demasiado cargado y se perdía la acción. Y para mí la historieta fundamentalmente siempre fue acción, más que otra cosa. Y eso es lo que traté de dar cuando tuve la oportunidad en Moreira, ¿cierto? Ahí es como que pude volcar todas las ideas que yo tenía sobre cómo había que hacer una historieta gauchesca. Bueno, ustedes podrán decir que lo que salió. Yo creo que así muere al final, porque eso no lo podemos cambiar, ¿cierto? Porque la historia es así. Bueno, pero muere de una manera, yo diría, victoriosa, porque, muere en su ley, muere peleando hasta el último momento, haciendo frente a 15 o 20 milicos, es decir, haciendo un desparramo, corriendo, es decir, él es fiel a sí mismo hasta el último momento. Yo creo que esa es la victoria que todos podemos tener, ¿no? Seguir siendo los que somos, seguir siendo fiel a uno mismo, no transigir, no rendirse. Entonces, ahí es donde Moreira triunfa. Y de espalda, y de espalda, con la espalda. Claro. Y encima traicionero. La traición, como él dice, la justicia siempre te ataca la traición, le alcanza a decir a Chirino, ¿no? Ahora, hay cosas que no están en la historieta porque yo mismo no las sabía y me enteré después que no terminó ahí la cosa con la bayoneta de Chirino, sino que Moreira alcanza, le pega el tiro, se da vuelta, le pega el tiro con su pistola, le saca el ojo a Chirino, pero Chirino aparentemente así todo no afloja porque tampoco no era un flojo el tipo, era un homilico, duro como habla la gente de esa época. Entonces, Moreira alcanza todavía a agarrar su daga y le pega un hachazo en la mano. O sea, el Chirino perdió los cuatro dedos de la mano y el hachazo le roza la cabeza donde le deja una marca y le rebana los cuatro de la mano ahí es donde Chirino larga el rifle porque ya no tenía mano para sostenerlo, ¿cierto? O sea que todavía Moreira pudo hacer esa compagrada final, digamos, de cortarle las dedos al Chirino que me parece un castigo bastante justo. ¿Por qué la pregunta es por qué están en el Museo de Perón? Inclusive hace poco se robaron hace unos años se robaron una daga o algo de un museo que también pertenecía a Moreira está en el Museo de Perón porque el padre de Perón era amigo del doctor Ebolófio de Marcos que era intendente de Lobos en la época en que los matan a Moreira Moreira es trasladada a Losario que todavía existe en los próximos de él y imagínate que el cadáver de Moreira era un motín también según obra en el expediente del archivo histórico de la provincia de Buenos Aires que ese expediente está digitalizado yo quiero llegar a cerrar una copia que tiene 800, 900 pocas porque el expediente sigue después de la muerte de Moreira porque era contra Moreira contra Andrade contra toda una serie de malos de esa época entonces era un botín se lo reclamaba el juzgado después de la acera por los delitos que había cometido en la acera el juzgado después de Navarro por los delitos de Navarro como el doctor de Navarro era médico es muy común que los médicos tengan un cráneo o algo para decir que bueno entonces bueno era como un botín y bueno yo la historia que conozco era que eso quedó en manos del doctor del mármol luego de que se produjera esto de que tironeaban con el caballo para un lado para el otro que el cráneo se había quedado ahí en manos del doctor del mármol que el doctor del mármol se lo regala al padre y que entre las cosas que quedaron de la familia de Perón bueno cuando el museo acá se reabre y fue encerrado por la historia del 55 etcétera etcétera fue a parar al museo de Perón esto lo que se ha junto con las armas estas que también hay acá esa foto que vos tenés ahí yo creo que son de acá del museo de Perón ¿y luego del museo de Perón lo rescataron? después el museo de Perón quedó cerrado mucho tiempo se reabrió en el año 89 y en el año 95 después del centenario de nacimiento pero que se reestructuró un poco el museo se trajeron algunos elementos que habían quedado en el museo y entre ellos el traigo morir y en el año 95